y mucha atención que se agrava la calidad del aire en Medellín y su valle de Aburrá por cuenta del incremento de contaminantes que empiezan a afectar la salud de los paisas. Sebastián Palacio, ¿qué dice el sistema de alertas tempranas y cuántas estaciones están hoy en Naranja? Estefany, televidentes, muy buenas tardes. De acuerdo con el CIATA, en este momento las 19 estaciones de monitoreo poblacional que están distribuidas o ubicadas en los 10 territorios de la región metropolitana marcan color naranja, es decir, un aire nocivo para la salud de población sensible. Por ejemplo, los niños, las mujeres en estado de gestación, las personas adultas o que tienen algún tipo de complicación en su salud. La recomendación de las autoridades a utilizar el tapabocas y todas las medidas de precaución. Ojalá tomáramos conciencia sobre el uso debido del vehículo particular. Mire lo que está pasando, por ejemplo, a esta hora del mediodía. Lo que logran ver ustedes de fondo es el occidente de la capital del departamento de Antioquia, todo el barrio Belén, Laureles, la Comuna 13. Miren el panorama preocupante. El aire que estamos respirando los paisas en este momento no es el mejor. Así se ve el cielo de Medellín y su valle de Aburrá. Los edificios del poblado, la Torre Coltejer y hasta las verdes montañas se pierden entre una espesa capa gris. Las alarmas se encendieron. Hoy todas las estaciones de monitoreo poblacional están en color naranja, es decir, un aire nocivo para la salud de algunas personas que ya sienten los efectos de las partículas contaminantes. Malísimo, muy malo. Mantengo muy enferma de las amígdalas, de la gripa, me duele la cabeza. El aire está contaminado, o sea, se siente de inmediato, se siente al respirar, tú lo percibes de inmediato. Si tú vas a un pueblo del oriente, cercano, guarne, marinilla, tú sientes de inmediato la diferencia. Pese al aumento de contaminantes, la autoridad ambiental dice que en el área metropolitana se mantiene por ahora solo la medida de pico y placa para vehículos de carga. Las mediciones tienen un monitoreo permanente, pero se hace un cálculo cada tres días de acuerdo al POECA, que es nuestro plan que rige o que tiene todo el protocolo para atender este tipo de episodios de contingencia ambiental. Para el docente universitario y analista ambiental Santiago Ortega, las medidas deberían ser más drásticas. El POECA no se está aplicando de forma oportuna. Hay dos formas de aplicarlo. La primera es esperando a que las estaciones estén en determinado nivel, pero la otra es aplicándolo de forma preventiva, evitando que lleguen a ese nivel. Lo que necesitamos en este momento de la dirección del área metropolitana del Valle de Urra es decisiones valientes y oportunas. Total, tienen que tomar medidas, si no mañana, si no hoy, hoy de inmediato, porque eso es para mejor calidad de todos los seres humanos. ¿Qué medidas, por ejemplo? Por ejemplo, restringir todos los carros viejos. Por ahora, continúan los operativos de control y revisión de gases, especialmente a los vehículos de modelos más antiguos. 12 del día, 41 minutos. Cuatro millones de personas, más de cuatro millones de personas, habitamos toda esta región metropolitana. Es decir, todo este número de ciudadanos en este momento tienen que prender las alertas, teniendo en cuenta lo que está pasando con la calidad del aire. Color naranja, pero si llegamos a color rojo, ¿qué pasaría? Así estaríamos en una situación muy compleja, donde incluso las autoridades tendrían que tomar medidas urgentes. Pues en los próximos minutos, el área metropolitana como autoridad ambiental se sentará para, por lo menos, establecer qué está pasando, cómo se comportan las estaciones y a partir de ahí tomar medidas más drásticas. Me despido a esta hora desde Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol, con esta imagen importante de la capital antioqueña.